Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Y llegamos al 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, un día que podría ser un símbolo de unidad contra la violencia en todas sus formas, pero que se ha convertido en una especie de ritual excluyente. Según el feminismo oficial, la violencia solo importa si encaja en su relato, hombre malo, mujer buena, fin de la historia. Una mujer mata a sus hijos. Eso no cuenta. ¿Una mujer apuñala a su pareja femenina? Tampoco. ¿Un hombre asesinado por su pareja mujer? Ni mencionarlo. Porque el 25N no es realmente un día contra la violencia. Es un día contra una violencia específica que sirve para alimentar un discurso unilateral y simplista. Lo más irónico de todo es que este enfoque no solo es injusto, sino también contraproducente. Invisibilizar a las víctimas que no encajan en el guión feminista no solo es cruel, sino que perpetúa un sistema que no está interesado en soluciones reales. Porque al final, el 25N no se trata de las víctimas, sino de mantener vivo el chiringuito y las narrativas prefabricadas. Lo que pasa por feminismo hoy en día es menos un movimiento por la igualdad y más una secta que predica la superioridad moral con un fervor que haría sonrojar a cualquier telepredicador. Y no, no están solas. Detrás de cada pancarta, de cada zona no mixta y de cada pasacalle de indignación selectiva, hay una guardia pretoriana de aliades listos para sacar pecho, repartir consignas y, si hace falta, agitar los puños para defender a sus protegidas. ¿Ironía? Total. ¿Y quién está detrás de todo este circo? Las chiringüiteras profesionales, por supuesto. Este grupo, selecto de indignadas de profesión, ha convertido el feminismo en una industria altamente rentable. Aquí no se lucha por la igualdad real, se lucha por subvenciones, por minutos de televisión, por un asiento en la mesa de las élites políticas y mediáticas. ¿El método? Muy sencillo. Victimización permanente. Cada mujer es presentada como una víctima potencial, cada hombre como un depredador en potencia y cada crítica como una agresión intolerable. En este esquema, no importa si las cifras no cuadran, si los argumentos son débiles o si las soluciones reales brillan por su ausencia. Lo importante es mantener el relato y asegurarse de que el dinero público siga fluyendo a los bolsillos correctos. ¡Ah, los aliades! Esos hombres que, en su desesperada necesidad de redimirse ante el feminismo militante, terminan encarnando la versión más rancia del paternalismo. Porque, claro, nada dice empoderamiento. Como un grupo de tipos dispuestos a ponerse violentos para proteger a las mujeres de cualquier crítica, mirada o palabra que les resulte incómoda. ¿Qué mensaje transmite esto? Que las mujeres no pueden defenderse solas, que necesitan a su séquito masculino para protegerlas del mundo cruel. Algo más patriarcal que esta guardia de plancha bragas que patrulla los pasacalles hembristas, echando a los incomodadores, cuesta encontrarlo. Porque, vamos, si la idea es luchar contra el machismo, empezar por reproducir el modelo del caballero medieval dispuesto a salvar a las damiselas no parece el camino más lógico. Lo curioso es que estos aliades no solo son guardianes verbales, sino que están perfectamente dispuestos a recurrir a la violencia. Una pancarta que no les gusta, al suelo. Punto. Un comentario crítico en medio del desfile. Golpes y gritos hasta que se callen. Porque, al parecer, su forma de defender la igualdad y la libertad de las mujeres es comportarse como matones. Es difícil encontrar una contradicción más brotesca que la de estos tipos, que se autodenominan feministas mientras ejercen de guardianes autoritarios. Y lo hacen con una mezcla de arrogancia y complejo de salvadores que sería hilarante si no fuera tan patético. Porque, al final, no luchan por las mujeres, luchan por su cuota de aceptación dentro del círculo feminista, una especie de carnet VIP de hombres buenos que les permite seguir sintiéndose superiores. Pero vamos a los desfiles, esos grandes teatros del feminismo contemporáneo, donde los cánticos, las pancartas y los eslóganes simplistas compiten por la atención mediática. En estos pasacalles, la narrativa es clara. Las mujeres son las víctimas absolutas, los hombres los villanos ineludibles y cualquier voz disidente, una herejía intolerable. ¿Y qué pasa si alguien se atreve a cuestionar esta narrativa en plena calle? Ahí entran los aliades, los guardianes del dogma, que se lanzan con la rabia de un inquisidor medieval. Porque, claro, nada puede arruinar un desfile hembrista como alguien recordando que los hombres también son víctimas de violencia, o que no todas las mujeres se sienten representadas por este circo. Para ellos, esos son invasores que hay que silenciar, y lo hacen con la fuerza y la intensidad de quien se sabe impune. La ironía máxima es que estos aliades son la encarnación misma de lo que el feminismo debería combatir. Hombres que deciden qué está bien y qué está mal, qué es aceptable y qué no. Pero en lugar de cuestionar su rol, el feminismo militante les da palmaditas en la espalda y les deja acampar a sus anchas, siempre y cuando sirvan a la causa. Y ojo, no se equivoquen, no se trata de verdaderos aliados, sino de tipos que buscan su cuota de poder en el nuevo orden moral. Porque al final, estos feministas masculinos no están ahí para promover la igualdad, están ahí para asegurarse de que la balanza del poder siga inclinada a su favor, aunque esta vez sea con un disfraz progresista. El feminismo que necesita una guardia de aliades para expulsar a los críticos, construir zonas no mixtas y llenar las calles de eslóganes excluyentes, no está construyendo igualdad. Está levantando barreras, perpetuando divisiones y creando un sistema donde las mujeres son tratadas como seres frágiles incapaces de enfrentarse al mundo sin un acorte de protectores masculinos. Esto no es empoderamiento, es infantilización. Y los aliades, lejos de ser aliados reales, son los perpetuadores de un feminismo que ha perdido el rumbo y la conexión con la realidad. Mientras tanto, las verdaderas víctimas de violencia, sean hombres, mujeres o niños, siguen siendo utilizadas como herramientas de un discurso que prioriza el espectáculo sobre las soluciones reales. Al final, lo que queda es un feminismo atrapado en sus contradicciones, incapaz de salir del círculo de superioridad moral que ha construido. Sus líderes predican igualdad mientras excluyen, sus aliades dicen proteger mientras intimidan, y sus discursos de justicia se desmoronan ante la simple pregunta ¿qué pasa con las víctimas que no encajan en su relato? El feminismo, en su esencia, debería ser una lucha noble por la igualdad y la justicia. Pero lo que tenemos ahora es una caricatura de lo que podría ser, un movimiento secuestrado por un grupo de activistas que prefieren los titulares a los resultados, los discursos vacíos a las soluciones tangibles y la división a la convivencia. Mientras tanto, las verdaderas víctimas de la violencia, mujeres, hombres, niños, siguen esperando que alguien, algún día, se tome en serio sus problemas. Pero claro, eso no genera tanta atención mediática como una pancarta provocadora o una zona numixta en una verbena. Al final, el feminismo excluyente y sus aliadas chiringüiteras no están construyendo un mundo mejor, están creando un espacio más pequeño, más dividido y más hostil. Y mientras sigan imponiendo su superioridad moral a base de gritos y eslóganes, lo único que conseguirán es alejarnos aún más de la igualdad que dicen defender. Lo que vemos es una parodia de la lucha por la igualdad, una caricatura que vive del dinero público, de los titulares fáciles y de un ejército de plancha bragas dispuesto a pelear por el derecho de las mujeres a… un patriarcado al revés que, lejos de cuestionar los roles de género, lo refuerza con una capa de pintura moralista. Así que sigan con sus pasacalles, sus zonas no mixtas y sus guardianes de la pureza feminista. Mientras tanto, el resto del mundo sigue esperando soluciones reales, una lucha auténtica por la igualdad y un feminismo que no necesite de matones con la camiseta de aliado para hacerse escuchar. Pero me da que no será por parte de esta manada de energúmenas y sus vasallos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!